Pues, esto es lo que os decía. Esta pedazo de viñeta que tuve que hacer en A3 y me iba a morir la tarde que lo hice, ¿vale? Pues, corresponde a la primera viñeta del moceto que habéis visto antes. Y precisamente por lo que hemos dicho, que para no tener que cambiar la composición, pues, el payaco que habíamos tenido, pues, creamos una página nueva, que es la primera, y la pusimos aquí. O sea, de primera, y con lo cual todo lo demás podía seguir tal y como estaba. Y aquí, lo que ella comentaba, lo de la acción. Si acordáis, el personaje este, esa misma acción tal y como estaba, está olvidando hacia este lado. ¿Os recordáis? Sí, ¿no? Pues, tal y como ella ha explicado, como nosotros somos accidentales y le hemos hecho acá, la acción siempre, dentro de lo posible, tiene que ir hacia este lado, ¿vale? Porque, claro que, nosotros, acostumbrados a leer eso, nos ponemos siempre hacia este lado. Igual que cuando es un malgado en Japón, normalmente la acción siempre va a ir hacia el otro lado, ¿vale? Pues eso, alguna pregunta con respecto a esta, que no sé si me explica un poco más. Esa misma viñeta, pues, la tuvimos que volver al otro lado por lo de la acción, ¿vale? Y, bueno, aquí igual voy a hablar con lo de los bocadillos. Los bocadillos, bueno, esto no era los bocadillos, era el texto de pensamiento, pero yo lo marqué con raya. Y, bueno, pues, ya se equivocaron. Texto, imagen, bueno, aquí hay imagen, texto, pero igualmente la... Como estas dos piñetas de cera bastante parecidas o lo que yo son piñetas de situación, pues, que vayan así inclinados. Va bien, porque es un exterior y un interior. Como es lo mismo, pero no presenta ninguna acción, no hay follón a la hora de leer, ¿vale? Y, bueno, pues, lo mismo, aquí hay otro, arriba, y aquí ya, pues, los bocadillos correspondientes. Eh, bueno, todo lo demás que hay, si queréis verlo, son... Voy pasando, si no, son, pues, más bocetos, también, de lo mismo. Tenemos los fondos, sí. ¿Una pregunta o algo? Sí, a ver, a mí el ordenador cuanto más lejos mejor, prácticamente, ¿no? Pero, porque, no sé por qué nosotros tenemos muy mala suerte y se nos rompen todos a la vez. Vale, eh, mi opinión yo creo que cuanto menos jode sobre tu trabajo, le deje al ordenador mejor. Porque si el ordenador se jode... Bueno, es una putada tener que repetir tramas y todas esas cosas, pero es que... Eh, las tramas manuales de esto ya no las quieras, o sea, las editoriales de aquí o extranjeras, que no son en Japón, o en Japón no sé cómo ir exactamente, las quieras digitales, porque es mucho más fácil a la hora de repetirlas. Si hay problemas con la imprenta, de se muarea, de no muarea, y etc. Pero lo que he pedido, cuanto menos padre tenga ordenador mejor, porque es muy bien. Gracias.